Era Lucho Bermúdez, Lucho Bermúdez con su canción bonita, la música de Lucho Bermúdez, no vamos a hablar que esta canción es bonita, no, es que lo que le he escuchado a él es muy buena música, es un artista que lo hace quedar a uno bien cuando uno lo pone en un gran escenario, en el escenario más grande o en el escenario más humilde, donde sea, Lucho Bermúdez trae una energía especial. Y hablando de energía especial, yo les cuento, amigos de Punto Radio, mis amables oyentes, desde aquí, desde Punto Radio 89.8, la favorita del Putumayo, talento y folclor desde su programa, aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, se trata para felicitar a María del Carmen, representante de artistas, María del Carmen está radicada allá en Pereira, para ella un saludo muy importante, y yo le voy a hacer un homenaje de cumpleaños que dice así, dice, María del Carmen yo la saludo con cariño y un abrazo, en este día especial, día de su cumpleaños, y que lo siga cumpliendo 200 veces más, rodeada de su familia en su hermosa ciudad, que las estrellas se vistan, de gala y brillen bastante, que brille la luz del sol, que los pajaritos canten, en honor a tus cumpleaños, que haya abundancia de flores, que Dani Durango cante cuando se lleguen las 12. Feliz cumpleaños María del Carmen, feliz cumpleaños, todos mis amigos decían feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, todos mis amigos decían feliz cumpleas Sun".